Operación Pañal Hola, yo soy Ratoncita y te quiero contar una historia que para mí fue súper importante. Es la historia de cuando dejé de usar el pañal para siempre y de cuando aprendí algo todavía más importante. ¿Te lo cuento? ¿Quieres que te lo cuente? Pues aquí me tienes, preparando las cosas para empezar el cole, ese que llaman de mayores, y pensando en mi fiesta de cumpleaños. Estaba a punto de cumplir tres años y le había pedido a mamá y a papá organizar una gran fiesta. Mientras yo pensaba en los regalos y en el pastel, en mis nuevos amigos y en cómo sería eso del cole, los demás, los mayores, no hacían más que hablar de mi pañal. Oía a mamá y a papá hablar de la Operación Pañal, a la abuela decir que mejor en verano, al tío diciendo que la prima hacía tiempo que no llevaba. Me quedé alucinada. ¿Operar al pañal? ¿De qué? Una vez al abuelo lo llevaron al hospital para operarlo de algo y estuvo allí cuatro días. Decían que el abuelo estaba malito, pero mi pañal no está enfermo. No entendía nada. Mamá y papá se sentaron y me explicaron que tendría que hacer pis y caca en el váter. Meses atrás habíamos comprado un orinal súper chulo. Tenía luces y música. Cuando hacías pipí dentro, incluso sonaban aplausos, pero yo nunca conseguí que sonara la música ni que salieran luces. Lo había intentado, pero el pipí y la caca se me escapaban antes de llegar al orinal. La mayoría de las veces no me daba ni cuenta cuando empezaban a salir. Era un rollo porque, como me lo hacía encima, me tenían que cambiar de ropa un montón de veces. Era súper incómodo y no me gustaba nada. Total, que volvimos a poner el pañal y yo volví a estar más tranquila. Ahora me decían que había llegado el momento de dejarlo para siempre, que solo los bebés llevan pañal y que yo iba a cumplir tres años. Además, en el cole no querían ratoncitas que no hicieran pis y caca en el váter. ¿Qué íbamos a hacer? Papá, que tenía siempre muchas ideas, se inventó las mil y una. Chuches, canciones, bailes, compró pegatinas rojas y verdes y en ellas dibujó caritas tristes y caritas sonrientes. Cada vez que hiciera pipí y caca en el váter, me daría una pegatina verde. Si no lo hacía, me daría la roja. Al cabo de una semana, yo tenía una enorme colección de pegatinas rojas con caritas tristes. Algunas veces, cuando se me escapaba el pipí o la caca, papá se enfadaba y su cara se ponía más roja que las pegatinas. Un día, tras uno de esos escapes, papá se sentó en el borde de mi cama y me dijo que quería hablar conmigo, pero para mi sorpresa, no estaba enfadado. Me dijo que veía que todo esto de dejar el pañal no iba del todo bien y me preguntó qué pensaba yo. En ese momento, por primera vez, hablé del problema. Yo también me enfadaba y me ponía muy triste. No quería más pegatinas rojas, no quería escuchar más veces que la prima sí y yo no, que si yo era un bebé. No me gustaba nada. Me sentía mal y me daba mucha vergüenza. Y además, yo quería hacer pis y caca en el váter, pero es que no podía. A diferencia de la anterior vez que me lo quitaron, ahora sí que me daba cuenta cuando tenía pipí o caca. Pero cada vez que tenía que sentarme en el váter, me entraba como una especie de miedo que no me dejaba ir. No sabía bien qué me ocurría. Hacer caca me daba vergüenza, así que si llevaba el pañal puesto, podía irme a cualquier sitio sin que nadie me viera. Pero lo peor de lo peor era tener que sentarme ahí y tener que dejar caer la caca por ese agujero tan grande que no sabía dónde iba a parar. Además, cada vez que tenía piso caca, me imaginaba a todo el mundo diciéndome cosas. Muy bien, muy mal, marrana, bebé, caritas rojas, caritas verdes. ¡Uy, eso tampoco ayudaba! Yo intentaba por todos los medios que las ganas de hacer pipí o caca desaparecieran. Pero como no desaparecían, ¿qué podía hacer? Pues me lo aguantaba y como me aguantaba tanto rato, luego me hacía daño la tripa. Papá me escuchaba con atención y con cara de preocupación. Finalmente me dijo, ¡Ay, siento haberte presionado! Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar a que realmente estés lista y mientras no lo estés, no haremos nada más. ¿Cómo que no haremos nada más? Pues eso, nada. Dime, ¿ha servido de algo todo lo que hemos hecho hasta ahora? Pero papá, ¿y en el cole? No te preocupes. Hablaremos con la profesora y le explicaremos que todavía no estás preparada. Seguro que lo entenderá perfectamente. Pero papá, ¿cómo lo vamos a hacer? Se van a reír de mí, me van a decir que soy una bebé. Lo que opinen los demás no debe preocuparte. Lo único que importa es cómo te sientas tú. A ver qué te parece. Tú durante todo el día puedes ir sin pañal, ¿verdad? Y cuando tengas pipí o caca, si lo necesitas, pondremos el pañal justo para ese momento. No pienses en qué dirán los demás porque ni siquiera se darán cuenta. Pero papá, ¿y si se me escapa mientras no llevo pañal? ¿Y si me dicen que soy una cobarde por tenerle miedo al váter? ¿Quieres que te cuente una cosa, ratoncita? A mí, alguna vez que otra, también se me ha escapado la caca. Papá, ¿pero qué dices? Pues lo que oyes. A todos nos ocurren a veces estos accidentes y a mí un día se me cayó un pedo y resultó que no solo era un pedo, era caca. ¡Hala, papá! Aquí no pude evitar echarme a reír y es que aparte de imaginarme a papá así, había conseguido que me relajara un poco. De pronto, caí de nuevo en mi miedo al váter. Papá, ¿y no dirán que soy una cobarde? ¿Por qué? Pues por tenerle miedo al váter. Si alguien te dice eso, es porque no sabe qué significa realmente ser cobarde. ¿Qué es ser cobarde, papá? Ser cobarde es saber que algo nos cuesta y no volver a intentarlo. Ser cobarde es no reconocer que todos tenemos miedo a algo. Así que si tú no quieres ser cobarde, si tú quieres ser valiente, lo que debes hacer siempre es intentar superar ese miedo, ese obstáculo. Intentarlo. Intentarlo muchas veces. No pasa nada si sigues teniendo miedo. Ser valiente es intentarlo. Y ser valiente también es saber pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Y yo quiero pedirte perdón, cariño, porque no he hecho bien las cosas contigo. ¡Ay, gracias, papá! Y nos dimos el abrazo más grande del mundo mientras mamá nos miraba desde la puerta. Después de esa tarde, intenté varias veces ir al váter. Y tanto que lo intenté. Pero tuvimos que poner el pañal todas las veces que tuve que hacer caca. No lo conseguía. Un domingo, mamá hizo chocolate con churros para desayunar. ¡Uy, estaban tan ricos! Pero no sé si es que comí demasiado o tal vez muy rápido. La cuestión es que la tripa empezó a sonarme así. ¡Brrr, brrr, brrr, brrr! ¡Caca, mamá, papá, que tengo caca! Mamá no estaba. Justo había salido a hacer un recado y papá, que estaba en la cocina, tenía las manos ocupadas y no podía venir a ponerme el pañal. ¡Ay, no podía esperar! Así que si no quería mancharme las braguitas de Spider-Man, que eran mis preferidas, tenía que ir al váter. Abrí la puerta, miré fijamente la taza del váter y dije en voz alta, ¡Yo soy valiente y voy a hacer caca! Y casi sin darme cuenta, estaba haciendo caca en ese váter que tanto miedo me había dado. Pero que, a base de paciencia, confianza y valentía, había conseguido derrotar. Y aquí estábamos de nuevo, en la fiesta de mi tercer cumpleaños. ¡Menudo fiestón que preparamos! Música, globos, regalos, disfraces, aunque lo mejor de la fiesta fue la tarta que prepararon mamá y papá, en la que ponía ¡Para la ratoncita más valiente! ¡Muchas felicidades! Y así es como dejé el pañal para siempre y aprendí el verdadero significado de la palabra valentía. Ahora, tú también lo sabes, así que no lo olvides. ¡Gracias! 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 Gracias.